Aunque le pese, señorita Treviño, tengo que hablar con Pancho. Yo no dije nada, Graciela. ¿Se puede saber qué hace usted aquí? Mira, Graciela, no tendría por qué darle explicaciones, pero lo voy a hacer. Vine por Pancho para que nos vayamos juntos al trabajo. ¿A poco ya la gira de chofer? Ay, Graciela, no voy a caer en sus provocaciones. ¡Rebeca! Si se está dando color de lo que está pasando. ¿A qué se refiere? A que ya logró su objetivo, hacer pedazos a esta familia. Ese nunca fue mi objetivo. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Tomar mi lugar? ¡Ay, caray, Graciela! Ay, no, yo creo que eso es muy difícil. No me venga con sus ironías. Bueno, pues entonces deje de agredirme. Óigame, si yo no la estoy agrediendo, nomás quiero saber qué rayos quiere. Está bien, Graciela, se lo voy a decir. Yo no pretendo dividir a su familia, y mucho menos tomar su lugar. Lo único que quiero, Graciela, es hacer feliz a Pancho. Sí, Graciela, aunque usted no lo crea, amo a Pancho. Y él me ama. Así que ama Pancho. Bueno, ¿qué no me oyó, Graciela? Pues ya somos dos. ¿Y sabe qué, señorita Treviño? Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Me oyó, Rebeca! No, 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 es que estoy tan interesada en su plática, Graciela. Yo voy a luchar por el amor de Pancho. Así que le declaro en una guerra, una guerra sin cuartel por Pancho. ¿Qué no se da cuenta, Graciela? No hay ninguna guerra. Porque usted ya perdió. ¡No me den la espalda! ¡Graciela, ¿qué te pasa? ¡Graci! 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 ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Está bien, Rebeca? ¡Graci! ¡Dene, pase! Pásele, pasele. Siénteseme aquí. Siénteseme aquí. Sáquelo, sáquelo. ¡Arreve! A ver, venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Állese, ya pasó. Ya pasó, tranquila. Le preparé mi especialidad. El Pancho's Special Coffee para que se tranquilice. Gracias, Pancho. Nada más con cuidadito porque... porque está caliente. Ven el café. Bueno, y también la situación con su cuñada, Pancho. Pues ahora sí, cuénteme ya con el cafecito y todavía. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo de siempre, pero ahora con algo más, Pancho. Sí, sí. Vi hasta el jalón de pelos y toda la onda. Bueno, el jalón de pelos fue un accidente. Se le atoró el reloj. Pero eso es lo de menos, Pancho. Es que ahora Graciela me declaró la guerra. Chale, pues si ustedes dos han estado en guerra desde la primera vez que se vieron. Bueno, pero ahorita que se encontraron allá afuera, explíqueme bien, pues, ¿cómo estuvo eso de la declaración de la guerra? Sóplele, sóplele para que no se queme su lengüita. Pepe, ¿qué onda? Bueno, lo que pasa es que ella me estaba provocando como siempre, Pancho. Está delicioso, Pancho. Se lo hizo especialmente para usted. No, usted. Gracias. ¿Y luego? Bueno, pues... Pues... le dije que... que yo lo amo a usted. ¿Qué? ¿Eso le dijo? Sí. Le dije a Chela que lo ama a usted. ¿Se acuerda la primera vez que nos vimos? Bueno, creo que es algo que quiero olvidar, Pancho. Usted no sabe cuánto esperé este momento y lo feliz que me hace. Me hace muy feliz. Muy feliz. Usted es muy bonita, Rebe. Muy bonita, ¿eh? Y la quiero mucho. Mucho. Me gustan sus ojitos. Me gusta su boquita. Su naricita, su pelito. Me gusta cómo habla. Me gusta todo, todo. Y me la quiero comer. ¿Qué pasó? Buenos días, Lamberto. ¿Ya está listo? Sí, señor. Estoy listo. Perfecto. No me quiere perdonar. No me quiere perdonar. Y no saben cómo le ha rogado. ¿Están tú rogándole a una mujer? ¿Se puede saber por qué convocan una reunión extra urgente? Buenos días, señor Iracheta. Menso. Arnulfo. Ay, qué bonita corbata, ¿eh? Ya, déjese de ironías. Y díganos para qué nos quiere. Tenemos otras obligaciones. Calmentes, montes, pitos, pájaros, cantantes. Tomen asiento y vamos a escuchar a Lamberto. Adelante, Mamberto. Señores, estamos mal. Estamos muy mal. A ver, Lamberto. Revientese una frase del tal Morpho para que les quede claro. Murphy. Ese, güey. Órale. Cada solución a un problema conlleva irremediablemente a otro problema. Pues no le digo. Bueno, estas son las ventas de la línea de cremas Avon Care. Es esa línea de cremas de cuidado personal, ¿no, Redi? Las que son para la cara, para las manos y para el cuerpo, ¿verdad? Sí, así es. Es una línea muy importante para la empresa. Esta gráfica representa la proyección de ventas. Es decir, las ventas a futuro. Como vemos, estas tienden a decaer hasta llegar al punto de que el producto ya no va a ser rentable. No, no entiendo, Lamberto. ¿En base a qué hizo la proyección de ventas? Estoy considerando el aumento del costo de la materia prima que necesariamente nos va a conducir a subir el precio. Ah, caray, ah, caray. ¿Y por qué ha aumentado tanto la materia prima, Beto? Es el proveedor, don Pancho. Ellos argumentan que también han subido mucho sus propios productos. Bueno, pues, ¿cuál es la solución, Lamberto? Mi opinión es que debemos dejar de producir toda la línea de Avon Care. Perfecto, dejemos de producirla. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que además de que es un producto muy bueno, contratamos a mucha gente para la producción. Todos ellos se quedarían sin trabajo. Perfecto, ¿cuál es el problema? Ah, no. Eso sí que no. Nadie se va a quedar en la calle. Quiere que la empresa tenga pérdidas solo porque usted no desea despedir a nadie. No digo que la empresa tenga pérdidas, sino que hay que buscarle una solución transitiva. ¡Rinaldi! ¿Y qué otra solución tiene en mente Lamberto? Yo no veo otra salida. Pues le va pensándole a mí. ¿Eh? Aquí no vamos a despedir a nadie. ¿Quedó claro? ¡A nadie! ¿Qué tiene que haber una solución, Rinaldi? Estoy de acuerdo, pero por regla general un producto debe de generar utilidades para la empresa. Simón, eso que ni qué. Pero hay que buscarle. Usted no lo sabe porque siempre ha tenido lana, ¿no? Pero los sobranos que ganan un poquito más del salario mínimo sin su chamba se los lleva a pifas. No van a tener ni para comer. ¿Qué? Nada. Solamente que lo admiro mucho, Pancho. ¿Me admira? Ajá. Yo también la admiro. Entiendo su preocupación, Pancho, pero si nuestra empresa no genera utilidades, los efectos a largo plazo van a ser más dramáticos. Si la empresa no genera ganancias, se podrían perder más empleos. Sí, sí, lo que pasó, sí me queda claro. Pero la bronca no está ahí, sino lo que dijo Lamberto, en la materia prima. Sí, en eso tiene razón. Es que no me explico por qué nuestro proveedor mantiene precios tan altos. No, pues yo tampoco me lo explico. Entonces hay que ver qué onda con el proveedor de la materia prima, ¿no? ¿Quién es? A ver. ¿Qué es? ¿Qué, Pancho? Es que me encanta verla, Ripley. Gracias. Mira, aquí está la empresa y se llama Procrema. ¿Y quién le compra esa empresa a Ripley? Me parece que se adquiere directamente en la planta de producción. Ajá. Y dígame, ¿dónde está para irla? A ver, ¿no? Ay, claro. Ese negocio se cerró de milagro. Y eso sí te juro, no vuelvo a tolerar algo así. ¿Tolerar quiere, nunca? El circo que armó Vicente con los japoneses. Pues estoy de acuerdo con usted. Eso no se va a volver a repetir. Mire, jovencito, si se vuelve a repetir sería la segunda vez que se repitiera. ¡No me venga con sus jaladas de pelos! ¡El oro no está para bollos! ¿Por qué no está para bollos? ¿Quieres saber por qué? Sí. Pues no pasa nada. Puede retirarse y la cheta. Con permiso, señor presidente. ¿Qué nuevecito para mí? Uy, qué aguado. ¿Qué pasa, Pancho? Lo que pasa es que ese mes y que la cheta nos quiere ver la cara de tontos otra vez. ¿Cómo? Quiere importar el producto porque estoy seguro de que él es el dueño de la compañía importadora. ¡Ay, claro! ¿Quiere tronar la producción de Abunker para meterse un billetote para traerlo del extranjero a través de su empresa? Lo único que me falta es que usted me ayude a averiguar quién o quiénes son los dueños de la compañía esa importadora. No hay problema, Pancho. yo lo voy a averiguar. Sí. Rebe, ¿le digo algo? Sí. Me encanta. ¿Y qué le encanta? Pues, ¿cómo que qué? Usted mira. No, 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 no me vende esa mirada porque me va a dar un sopiritaco, ¿eh? ¿Qué? Yo le voy a meter con un taco yo, ¿no? Me enamoro por un beso, ¿no? ¿Le digo algo? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí.